Bien, muy buenas tardes, estimados amigos. Otra conversación Web Café Santander hoy día con un charlista francamente alucinante, Tadashi Takaoka, que tuvimos la oportunidad de estar por allá en el tiempo, allende en el tiempo en el local del centro, si mal no me equivoco, como diría Milton Milla, él es nada menos que gerente general del Social Lab y nos va a hablar hoy día de cómo abordar un emprendimiento en un mundo cambiante. ¿Cómo le va a Tadashi Takaoka? Bien, pues feliz de acá, como día miércoles, mitad de semana, feliz de conversar con todos los que nos quedan, Federico, nuevamente vernos, pero ahora en el mundo virtual, en el mundo del COVID. Así es, así es, así es. Entonces, oye Tadashi, a ver, yo quiero que de verdad desarrollemos el nombre de nuestra conversación, de nuestra charla. Lo que pasa es que cuando uno hace un emprendimiento, si yo te digo, Federico, pongamos una panadería, en general uno entiende cómo funciona la panadería, podemos ser buenos panaderos, podemos ser malos panaderos, podemos elegir un buen local para el pan o mal local, pero uno gacha más o menos el modelo de negocio y lo entiende, entiende cómo funciona, más o menos el estilo de pan. Pero cuando uno trabaja en innovación y te dice, oye, vamos a hacer una aplicación para que el pan llegue, vamos a apretar un botón, llega en menos de tres minutos, porque hay motos dando vueltas por la ciudad, ya no es tan claro quién es el cliente, cuánto cuesta el kilo, ya empezamos a probar otras cosas. Entonces, lo primero es entender que cuando uno emprende con innovación para diferenciarse, siempre hay incertidumbre. Pero el problema está que este año en particular, cambió todo, te cambian los clientes, te cambia la disposición a pagar, te cambian los presupuestos, y eso cambia todo el mundo. Incluso si es la misma persona, si tú eres mi cliente Federico y seguís siendo la misma persona, hoy día tienes miedos distintos, metas distintas, y eso hace que el mundo sea mucho más cambiante de lo que es constantemente. Y eso es lo que, por eso el título es la charla también, porque todos los emprendedores o los que van a emprender ahora se enfrentan a este mundo demasiado dinámico para lo que es. Tadashi, es que eso me encantó. ¿Por qué no nos metemos a desmenuzar la palabra o el concepto innovación? Que es algo que hoy día aparece como renglón por medio, en Economía y Negocios, en FIJ, en todos lados, la palabra innovación. Oye, y la gente le pone un pino a la innovación increíble, y a veces no está del todo claro qué diantre ser la innovación. Hay definiciones de libros, he visto hasta 12 definiciones de matices de innovación, y la verdad es que no es lo mismo, porque en la práctica lo que hay que entender es que la innovación es hacer algo distinto, que te permita no tener que competir con el resto, porque resuelves de mejor forma el problema que quieres resolver. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Los taxis no me gustan porque siento que me tratan mal, siento que me pueden engañar, que voy a pasar un mal rato, y llega una aplicación y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes más, yo te voy a poner el mismo servicio, porque te voy a llevar en auto de A a B, pero tú vas a saber el precio de antemano. Y aparte que si el taxista o el chofer se porta mal contigo, tú me lo acusás y yo después lo echo o le mongo una buena estación. ¿Qué son estas aplicaciones de autos manejados por gente común y silvestre en vez de taxistas? Porque eso es innovación. No solo porque es una solución distinta, sino que porque hace de mejor forma algo que ya existía en el mercado, pero lo mejoró un poquito, ¿sí? Cuando tú decís, oye, Google, escucha, ¿por qué es innovador en su momento? Porque antes buscar data en Internet era muy lento y después lo pudiste hacer mejor. Entonces, lo importante a rescatar de estas características de la innovación es que, primero, es algo distinto a lo que ya existe, lo cual es medio obvio, siempre se asocia a creatividad, pero lo importante es que alguien le vea valor, ¿sí? Eso es clave. Ahora, el método, que yo creo que... Porque cuando uno habla de método puede sonar hasta violento en momentos con estos niveles de incertidumbre, ¿cierto? Cuando pareciera que, en realidad, aquí lo que hay que desarrollar es capacidad adaptativa, porque el proceso de transformación del mundo es total a veces, ¿no? A ratos se siente como absoluto. Y de pronto uno le dice, oye, no, pero tenés que estar tranquilo, porque lo que aquí hay que hacer es seguir el método. ¿De qué método me estáis hablando? Entonces, eso me importa mucho, Gustavo. Efectivamente, y es algo súper difícil cuando tú hablas con alguien que está desesperado, de que, oye, ¿sabes qué? Se me está cayendo la caja, no estoy ganando plata, me quedan dos meses de vida con mi negocio. ¿Qué puedo hacer? Y no le voy a responder, oye, anda a leerte estos tres libros y después vuelve, ahí loco, me estoy muriendo. Pero sí es importante respetar las buenas prácticas del método, ¿sí? Y el método de innovación tiene matices, cosas más profundas, pero a grandes rasgos es básicamente partir por el problema. Lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿cuál es el desafío hoy día que tengo que resolver? Y ayuda mucho salir a entrevistar gente, salir a conversar con personas. El error que uno... Eso es el tema con el emprendimiento, es muy contraintuitivo. Uno cuando emprende dice, ya, tengo que poner mucho foco en la idea, tengo que tratar de avanzar rápido, y por ende, si estoy solo, es más rápido y así avanzo mejor. Tengo que conseguirme toda la plata que necesito para hacer el producto que soñé y así me va a ir bien. Y esas tres cosas son errores súper básicos dentro de la innovación. Tienes que hacer todo lo contrario. No tienes que enfocarte en la idea. Tienes que enfocarte en el problema, salir a entrevistar gente para entender bien cuál es el desafío. Porque lo que tú te imaginas que es un problema, no necesariamente el cliente lo está viendo igual. Segundo, no tienes que hacerlo solo. Tienes que buscar gente que tenga capacidades distintas a las tuyas. Si yo soy muy disparado y bueno para vender, pero no soy detallista, tengo que conseguirme un socio o una socia que sea detallista, que le guste meterse al producto, que se tome el tiempo, que diga, oye, pareme un segundo a pensar qué estamos haciendo. Y en tercer lugar, no puedo decir, oye, es que si usted no me da 50 millones, yo no puedo hacer el producto que estoy soñando. No, pues no se hace así. Primero se hace un testeo, se prueba, se hace un chiquitito, y a medida que uno va aprendiendo y avanzando, va invirtiendo más. Entonces, eso es el método al final. Si tú tuvieses que decirle a alguien, ¿eso sería parte de minimizar los riesgos? Porque lo que hoy día la gente, lo que menos quiere es más riesgo. De hecho, esa es otra parte contraintuitiva del emprendimiento, que uno dice, oye, está bien tu discurso de la innovación y la creatividad y Google, pero en realidad yo tengo unos pesos justos. Entonces, necesito hacer algo que sea seguro, o necesito meterme en algo seguro. El problema está en que eso es súper dañino cuando uno vende. Porque si yo te digo, oye, ¿sabés que yo me puse con otro almacén, y hay otro almacén en una cuadra más allá? ¿Cuál es la única forma de ganar? Cobrando más barato. Y los productos me cuestan lo mismo que el otro almacén, salvo que tenga mucho capital y pueda comprar una cantidad gigante, me cuestan lo mismo que el otro almacén. Entonces, él pone el chocolate al mil pesos, yo lo voy a poner a 950, después lo va a poner a 900, y ahí vamos a irnos acercando a ganar cada vez menos plata. Entonces, cuando uno emprende en algo que ya está probado, en algo que otros hacen, lo más probable es que termines compitiendo por precios, y eso te hace quebrar, porque no tienes margen. Por eso es como que mi consejo fuera, oye, ¿sabés qué tú? Cuando entres a trabajar, apérdate en esa empresa, y trabaja ahí 50 años, y trata de aguantar. En el sistema actual no vas a poder, porque en algún minuto vas a decir, oye, ¿sabés que hay un cabrón más joven que tú, que hace la misma pega, le pagamos la mitad, gracias por tu servicio, y vas a estar en una edad donde es difícil conseguir pega afuera, y eso se hace complejo. Entonces, emprender es lo mismo. Una cosa que yo sé que tú también tenés experiencia, porque eres una persona que te ha movido en territorios muy distintos en el mundo de la innovación, y que tenés miradas muy diversas, si querés. Somos muy distintos nosotros al resto de nuestros vecinos en Latinoamérica, al resto de nuestros vecinos en América completa, al resto de Occidente. Somos muy distintos, hay características específicas, o más o menos funcionamos de la misma manera todos. Mira, hay comparaciones que, o sea, nunca es bueno generalizar, pero hay cosas que sí me llaman la atención. Por ejemplo, yo he estado en Pitch, en Silicon Valley, he estado mirando a emprendedores, he ido a competencias, incluso, cuando no soy emprendedor, y algo sí me llama mucho la atención de los gringos. No son más creativos que los chilenos, o sea, eso te lo puedo dar en un minuto, salgo en público diciéndolo. Pero sí, son más rápidos para hacer prototipos. Cuando tú vayas al museo de aeronáutica, miras lo que hay, estos gallos se lanzaban al espacio en una olla de presión, porque realmente era una cuestión que decía los riesgos que corren estos gallos eran locuras. Acá nadie te permitiría, o al menos no estamos entrenados mentalmente en Latinoamérica, para correr ese tipo de riesgos. Porque tú dices, no, es que no quiero que nadie me rete, no estoy seguro, mejor hagamos lo perfecto, y ahí salimos a la calle. Y ahí eso hace que sea demasiado tarde. Entonces, yo te diría que acá somos más creativos, pero somos menos agresivos para salir con un producto imperfecto, pero que nos permite aprender de la gente. Y desde la perspectiva de la materia prima con que se innova, a mí me llama siempre mucho la atención determinado emprendimiento hoy en día, que lo que hacen es rescatar lenguajes o objetos o servicios incluso que eran muy antiguos y los ponen en un envase nuevo, en un formato nuevo. No sé si me entiendes. Y está lleno, por ejemplo, la barbería. O sea, mira, como retroinnovación no necesariamente, sino que existe el cómo a ciertas modas se van poniendo vuelta. Pero, ¿qué es lo que al final uno soluciona? Porque esta es la eterna discusión, yo tengo mi escuela, pero la eterna discusión es si las necesidades se crean o se descubren. Entonces, alguien viene y le dice, oye, el iPad, las necesidades se crean porque tú no necesitas de un iPad, sino que, básicamente, ellos te crearon una nueva solución que ahora tú jamás lo podrías haber pedido, no le podrías haber pedido a Jobs, oye, me voy a hacer una tableta de este tamaño y que haga esto cuando toque. No, pero yo digo que las necesidades nunca se crean siempre, perdón, nunca se crean siempre, existen desde antes. Entonces, el iPad se crea porque tú ya estabas leyendo libros online en un celular más chiquitito o viendo videos que no era tan cómodo verlo ahí y el iPad grande te permitía vivir esa experiencia de mejor forma. Entonces, cuando tú me dices, oye, parece una barbería, esta cuestión es antigua, o sea, de hecho, ocupa un sentido retro, hay cosas que están jugando con el tema. Primero, rescatan el valor del macho, el compadre que se mete y se preocupa de su arpa, de su luz, bueno, estoy hablando al experto en el tema, pero básicamente se preocupa de tener como una mirada frente al pelo que es distinto. Antes, cuando yo era chico, por lo menos, ir al peluquero era el acto más automático que podía tener. Oiga, córteme igual que los mil compadres que cortó antes el pelo porque no me quiero diferenciar en nada. y algún minuto descubren que había algún grado de diferenciación, pero también entienden que hay una sensación de antigüedad, de calidad frente a las peluquerías donde la moderna era más estandarizada y antes era un poquito más personalizado. La cosa que a mí me llamaba la atención poderosamente de la sociedad chilena era efectivamente el terror a la diferencia que había, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo, no sé, 20 años atrás. Terror, terror a la diferencia. Lo que tú dices, la frase, oiga, córteme el pelo, ojalá igual a todos los compadres. De tal manera yo efectivamente pasar piola y para qué decir en la ropa, lo mismo. Pero hay tres tipos de innovaciones más básicas, que es básicamente la innovación disruptiva, la innovación sustentable y la innovación operacional. ¿Cómo funciona esta cuestión? Cuando yo dije, digo que hago una innovación disruptiva, básicamente creé una nueva solución que no es que le quite clientes a mi competencia, no le quito a alguien que ya estaba consumiendo un producto o servicio que hago que me consuma, sino que invento una categoría en la cual antes nadie consumía ese producto o servicio y ahora lo traje a esta estancia. El caso de estas aplicaciones que hablaba antes que simulan un taxi porque es una persona que maneja el auto, yo no tomaba taxi porque lo encontraba muy caro, era mi última opción, pero después que aparecieron estas aplicaciones por un tema de tecnología, por un tema de precio, por un tema de seguridad, decidí entrar a consumir esto. Después viene la innovación sustentable, no de sustentabilidad medioambiental, sino que sustentable que hace que el negocio perdure en el tiempo. Lo que hacía ahí bien, lo hacía mejor. Entonces dijiste, oye, ¿sabes que yo hice un yogur de alguna vez y a la gente le gustó pero después me copió la competencia y ahora aparecieron veganos que se me están yendo, así que ¿sabes qué? El mismo yogur de siempre, el mismo sabor, pero ahora con NutraSuite, ahora para veganos. Listo. No estoy creando un nuevo mercado porque estoy manteniendo a la gente que ya comía yogur o le estoy tratando de quitar a mi competencia a gente que ya consumía yogur, pero no estoy creando un nuevo negocio. Y eso es el emprendimiento, perdón, el tipo de innovación que más vemos en Chile. Las grandes compañías en general se pegan eso. Sacan un productito que está mejor, tú, claro, ya consumí el producto y hay una diferenciación, pero no hay una gran diferenciación, tampoco es que crea una gran capital. La incremental tiene una mirada para adentro, la incremental tiene una mirada para adentro, o no va a ser operacional. Que te digo, mira, ¿sabes qué? Yo ya hago un tema, pero este tema, ahora lo voy a hacer un poco más barato, pero voy a entregar el mismo producto, pero lo voy a hacer un poco más barato, a veces te voy a bajar el precio un poco, a veces no, yo voy a ganar más plata, pero eso genera caja. Ahora voy a automatizar, he hecho algunas personas, de hecho la innovación hace que en el largo plazo los puestos de trabajo se reduzcan un poco y hace que tú puedas hacer de mejor forma. El tema está en que ese tipo de innovación, el mejorar el proceso, tiene un resultado mucho más rápido, mucho más rápido de mostrar. Abro comillas, la gente no sabe cómo tomarle el ritmo a este mundo, que todos los días tiene algo nuevo, ¿cuál sería tu consejo para una persona que busca emprender, pero le da miedo hacerlo en esta época? Sí, o sea, le voy a responder en tres partes, ¿en qué, cómo y por qué? ¿en qué emprender? ¿cómo lanzarse con este tema? Yo creo que lo importante es entender que nunca va a haber un buen momento. Si lo miras ahora vas a decir, no, es que está muy peligroso el tema, no voy a poder encontrar trabajo si es que trato de volver, estamos en crisis, no sé cuándo voy a tener plata, esperemos un mejor momento. Y cuando llegue un mejor momento decir, no, es que ahora sí hay trabajo disponible, entonces ¿para qué me voy a poner a emprender? Nunca va a ser un buen momento para emprender, nunca te vas a sentir 100% seguro, este momento jamás va a llegar. En el cómo, en el cómo emprender, tiene que ver con lo que decía antes. Mira, antes de lanzarte con una idea, porque si esperas la idea perfecta, y es el problema de poner el foco en la idea, nunca llega ese momento, nunca se te va a ocurrir la idea del millón de dólares, y si crees que es la idea del millón de dólares, créeme que estás equivocado. Lo que tienes que hacer es salir a entrevistar a mucha gente, salir a tener muchas conversaciones con gente que podría ser un potencial cliente, y no preguntarle si comprarían tu producto, sino que tratar de entender cómo resuelven el problema. Y el último tema es por qué emprender, yo creo que, mira, incluso si te vas pésimo emprendiendo, en un currículum se ve muy interesante que alguien haya emprendido, y eso te lo digo como exgerente de empresas, que cuando me entrevisto con alguien y viene con su cartoncito y dice, oiga, es que yo soy arquitecto, no soy ingeniero, soy industrial de una universidad bien destacada, decir, bueno, está bien, pero igual que los otros 50 compadres que se sentaron acá antes que ti, cuál es tu propuesta de valor distinta, y ahí cuando uno dice, no, es que yo emprendí, yo quebré, yo sé lo que es tener que echar gente, yo sé lo que es tener que salir a vender con un producto que no te tiene seguro, y esa conversación sí es interesante, entonces, emprender, siento que no es un llamado a que todos emprendan, yo creo que no todos tienen que emprender, pero si ya tienes el bichito, siempre emprender va a ser ganar, aunque te vaya mal, cuando te quieras reinsertar, vas a estar mejor preparado para el resto. Perfecto, maravilloso, muchísimas gracias Tadashi, fenómeno, y bueno, y por supuesto les recuerdo a todos que todas las charlas de los Web Café de Santander están en webcafé.cl, ahí están todas guardaditas, las pueden revisar, muchísimas gracias a este nuevo Tadashi y Takaoka, extraordinario conversar con usted como siempre, y nada, ojalá que sigamos adelante y que esta pandemia se acabe luego aún cuando está lleno de oportunidades de estar como lo dijo Tadashi. Chao, chao. Nos vemos, chao.